¡Colección de datos Digimon! ¡Oigan! ¡Escuchen la melodía del Digimon que acabo de atrapar! Este es un Digimon de último nivel animal del mar y es tan grande que las computadoras normales no pueden morder sus datos. Sus ataques chorro explosivo y ola de marea. ¿Adivinaron? Es Weimon. Yo dije que Gran Pezmon se acerca bastante, ¿no? Solo quiero saber qué comen porque quiero ver si voy a la playa o no. Por última vez, no es un pez, ¿está bien? Y no come, monita, mon. No nades en su estante y no tendrás de qué preocuparte.